Jimmy Gómez es el tercer arquero del Deportivo Independiente de Medellín. Jimmy, estamos promocionando una tercera tarjeta en el fútbol que es la tarjeta verde, que no castiga al jugador sino que premia todas las acciones de fair play, de juego limpio. ¿Qué opinaría si se implementaría aquí en Colombia y qué beneficios tendría en un momento dado también? No, pienso que es fundamental, se requiere de una tarjeta verde, es un propósito maravilloso donde el jugador es como mejor para él, ¿sí me entiende? Aporta al fútbol internacional, colombiano también. Fundamental esa tarjeta porque se requiere de una tercera opción, ¿sí me entiendes? Entonces pienso que un futbolista con una tercera tarjeta sería conveniente el fútbol. ¿Qué conveniencias le desea de pronto para nuestro fútbol, especialmente que ustedes se vuelven referentes de los niños y los jóvenes que juegan este deporte? No, maravilloso porque es como un ejemplo uno para ellos, entonces dar lo mejor de uno y seguir siendo así el día a día. Bueno, Jimmy, vamos a realizar nuestra tarjeta verde para nuestro público en YouTube, en el canal YouTube de la tarjeta verde.